Hola amigos de Maricorp, ahora vamos a ver cómo resolver tres errores del analizador de SEO de RankMath. Entonces aquí tenemos Wordpress y dentro de Wordpress vamos a utilizar RankMath. RankMath tenemos seis pasos en total para poder levantar dichos errores. Punto número uno, instalación y creación, la cuenta dentro de RankMath. Número dos, vamos a analizar el SEO y obtener los tres errores mencionados a continuación. Palabras clave principales, este primer error lo vamos a resolver dentro de un landing page. Recuerden que el landing page es la página de aterrizaje del usuario. Número cuatro, vamos a resolver el segundo error que son los words, intitle y description. Entonces son las palabras clave dentro del título y la descripción. Número cinco, resolver tercer error de los robots.txt. Finalmente vamos a dar algunas validaciones para cada uno de estos errores y poder levantarlos. En el caso de Elementor lo vamos a utilizar para el primer error con el landing page. Aquí estamos en Wordpress y nos vamos a dirigir a plugins. Ahí está, ya en plugins, nosotros vamos a colocar ahí nuevo y en el search nosotros vamos a colocar RankMath. Vamos a que termine la búsqueda y ahí está, tenemos el primero. El plugin de RankMath SEO. Lo activamos y recuerden que te va a pedir para que puedas ingresar tus credenciales. Entonces abrimos el RankMath, ponemos RankMath SEO, ponemos escritorio y ahí está. En una etapa inicial, cuando todavía no tienes la cuenta configurada, te va a aparecer asistente de configuración. Entonces lo activas, activas el plugin, lo instalas, termina de instalar el plugin. Una vez que lo activas, te va a redireccionar a una nueva página. ¿Cuál sería esa página? La que tenemos aquí. Completamos los pasos en un par sencillo. Si es que es una versión gratuita del RankMath, nos ofrecen dos opciones. La opción de fácil y la opción de avanzado. ¿Cómo va a impactar esto? Cuando nosotros ya configuremos que en el modo avanzado te va a permitir tener un mayor control sobre tu página web respecto al SEO. Van a entrar muchas más características, como de repente el error 404, como poder configurar mucho más el AMP, que es la velocidad dentro de la versión móvil, entre otras características. Si es que no dominamos mucho, podemos colocar simplemente sencillo. Y dejamos que la mayor parte de la configuración lo elabore el RankMath. Después, en modo personalizado, recuerden que es ya en una versión pro, es una versión de pago. Ponemos iniciar asistente. Yo por esta segunda opción que es de tu sitio, nosotros lo vamos a colocar lo siguiente. Nos están solicitando qué características tiene tu sitio. ¿Es una tienda online? ¿Es un blog? ¿Es un portafolio personal? Entre otros. En nuestro caso, lo vamos a dejar como tienda online. ¿Tipo de negocio? También. ¿Qué tipo de negocio? ¿Cuál es ese rubro de nuestro negocio? Y lo asignamos. Si es de repente un gimnasio, si es un store, es una tienda, una tienda de repente de bicicletas, de computadoras, entre otros. Además, te estás solicitando lo que es el nombre de la web. Colocan el nombre de su razón social. Nombre alternativo de la web. De repente, colocan un poquito más reducido. Nombre más corto. En nuestro caso, lo vamos a dejar como Mariu Technology Corp. Nombre de la persona o organización. Colocamos Mariu Technology Corp. Por ello, en nuestro caso, ¿no? A continuación, te pide lo que es el logotipo para Google. Serían unas dimensiones exactas que es 112 x 112 píxeles. Podemos editarlo de repente con nuestra aplicación de Adobe Photoshop o si no, con alguna aplicación online. Agregamos y ahí es donde nosotros vamos a insertarlo. Ponemos aquí, subir archivos. Y aquí es donde vamos a arrastrarlo, o si no, subirlo desde nuestra computadora. Una vez que seleccionamos, por ejemplo, el de aquí, y ponemos Use this file y se carga. También nos solicitan lo que es una imagen social por defecto para compartir, ¿no? Así es que lo usamos quizás en Discord, Facebook, Instagram, cuando nosotros compartimos en los comentarios o los mensajes internos, ¿no? Compartimos lo que es el enlace, nos aparece la siguiente imagen. La imagen de tu logo más el texto. Guardar y continuar. Entonces, aquí estamos entrando para lo que son las analíticas o Analytics. Podemos conectarlo con nuestro Search Console. Recuerden que el Search Console es para indexar nuestra página con Google. Buscamos nuestro sitio y lo activamos. Analíticas a nivel de GA4, que es Google Analytics 4, ¿no? Buscamos nuestra cuenta, ¿ya? Y lo conectamos. En el caso de no tener instalado el código de Analytics dentro de nuestro WordPress, podemos habilitar esta opción y ya se estaría incluyendo. Si es que no tenemos parte de ese código, podemos instalarlo, ¿ya? La idea es no instalarlo dos veces para que no haga conflicto. Y finalmente, Google AdSense, si es que tenemos de repente algún anuncio pagado para que se publique tu producto. Entonces, siempre cerrar la parte de analíticas. Tenemos lo que son informes por correo electrónico. Lo activamos. Cada cierto periodo te va a llegar datos de estas analíticas o Analytics a tu correo. Ponemos guardar y continuar. Entonces, una vez, chicos, que ya habíamos completado lo que es la configuración inicial para crear nuestra cuenta y enlazarlo con nuestra página web, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a ir a Analizador de SEO, ahí está, y seleccionamos. Nosotros ya hemos realizado previamente un análisis. Cuando es una etapa inicial, te va a aparecer un botón con un texto de Iniciar Analizador SEO. Una vez que termina, le va a aparecer una lista de test aprobados. En el caso de color verde, son test aprobados. En el caso de color rojo, son test fallidos. Son errores que nosotros tenemos que levantarlos. También, en el caso de un signo de exclamación, es como una advertencia. Está informando qué es lo que está pasando, pero tampoco no estamos en un nivel de aprobado ni fallido. Por ejemplo, en este caso, nos están mencionando que hay encontrado cuáles son las palabras con mayor cantidad de veces que se repite dentro de la página de homepage. Páginas, servicios, página sin S, info, plan, marketing, entre otros. Para este caso, nos vamos a centrar en tres errores principales. Palabras, clave, principales. Aquí está. Entonces, nos dice lo siguiente. Hay 28 Element Kit Items y una página de destino en las que no se han establecido la palabra clave principal. Hay 28 Element Kit Items y una página de destino en las que no se han establecido la palabra clave principal. ¿Cómo solucionamos ese error? De la siguiente manera. Seleccionamos la página de destino o landing page. Ahí está. Nos va a dirigir a lo que es plantillas y página de destino. Una vez aquí, nosotros tenemos que agregar las palabras claves o los keywords. Podemos colocar aquí y agregar las palabras claves. O si no, también colocamos editar. Y aquí, agregamos las palabras claves. Vamos a colocar página web. Enter a new diseño minimalista. Vamos a colocar en web diseño minimalista. Enter. Si visualizan aquí, nos aparece en color rojo. Quiere decir que tenemos algunos errores por levantar. Por ejemplo, la palabra clave objetivo no aparece en el título del SEO. Vamos a corregirlo. Ponemos editar snippets y tenemos lo siguiente. Vamos a modificar. Aquí vemos claramente que no tenemos lo que es página web en lo que es el título. Vamos a cambiarlo. Vamos a cambiarlo y vamos a poner página web. Seño minimalista. Mario. Ahí está. Cerramos y validamos. Entonces nos dice, hurra, estás usando la palabra clave objetivo en el título. Entonces, ya levantamos un pequeño error dentro de estos keywords. El siguiente dice, añade la palabra clave objetivo a tu descripción SEO. Entonces, vamos a la descripción y aquí, nosotros vamos a colocar una pequeña descripción de la página web. Entramos a la página web de Mario. Aquí está. Le ofrece servicios de creación de página web. Imagen digital que facilita los negocios en las empresas. Y vamos a pegar aquí. Cerramos. Entonces, la segunda observación del SEO. Ya lo levantamos. La palabra clave objetivo se ha usado dentro de la descripción del SEO. Y ahora tenemos la palabra clave objetivo. Nos encuentra en la URL y utiliza una palabra clave objetivo al principio de tu contenido. Para el contenido, vamos a hacer lo siguiente. Aquí, vamos a colocar un poco de contenido de Mario. Tenemos un poco más de contenido extraído dentro de la página web de Mario. Por ejemplo, tenemos Mario ofrece servicios de página web, diseño minimalista y marketing digital. Ya algunos de los procesos que se establecen para el desarrollo de página web. Inspección web, optimización profunda, analizar crecimiento, entre otras características que lo encontramos dentro de la página web de Mario. Una vez colocado ello, ya tenemos un SEO del 70 de 100. Actualizamos y listo. Entonces, si es que nosotros vamos ahora a plantillas y página de destino, aquí ya tenemos nuestra página de destino principal. Y hemos agregado lo que son los keywords o las palabras clave. Entonces, el primer error ya lo levantamos agregando las palabras clave o los keywords. Ahora vamos con el segundo error. El segundo error es keywords, title y description. Aquí está. A nosotros nos figura como test aprobados, ok, en verde, porque ya previamente lo hemos levantado. Pero les vamos a explicar cómo ustedes lo pueden atender, cómo ustedes lo pueden aprobar. Entonces, nos vamos a Rank Math, nos vamos a la opción de title en description, títulos y meta. Y aquí nosotros nos vamos a ubicar en página de inicio. Entonces, tenemos nosotros que agregar lo que es el título de página de inicio y una pequeña descripción de dicha página. Primero, nosotros vamos a agregar aquí web diseño minimalista barra Mario. Ya para la descripción, nosotros vamos a colocar lo siguiente. Mario ofrece servicios de creación, página web diseño minimalista y marketing digital. Facilita los negocios a las empresas. Ponemos guardar cambios y listo. Settings updated. Entonces, ahora finalmente vamos a ver el robot. Resolverlo. Entonces, para eso nosotros nos vamos a escritorio y vamos a colocar en modo avanzado. Una vez en modo avanzado, tenemos títulos y meta. Listo. Entonces, nos vamos a lo que es ajustes generales y en ajustes generales nos vamos a editar de robots. Ahora sí, tenemos dos opciones. Hacerlo dentro de Rank Math. Si lo queremos hacer por Rank Math, tenemos ahí la opción y aquí vamos a pegar el siguiente código. Inicialmente instala ese plugin, lo activas y por defecto instala un archivo robot.txt. En el caso que tengas algún error o problema dentro de esa instalación de Rank Math, te lo va a advertir dentro del SEO, como lo hemos visto. Te adviertes lo que es el error y tenemos que solucionarlo de la siguiente manera, ¿no? Colocamos el código siguiente. Reglas de robots predeterminadas en Rank Math. Ahí está. Incluye algunas reglas si es que alguna vez elimina estas reglas en un archivo robot.txt, pero luego deseas incluirlos. Pegamos, pegamos aquí. Entonces, lo que va a cambiar aquí, donde dice yoursites.com, vamos a colocar nuestro dominio. Entonces, nuestro dominio, pegamos y pegamos y colocamos guardar cambios. Ahí está. En el caso de que no tengamos esta opción y de repente también, en el caso de que no figure de esta manera, los contenidos están bloqueados porque el archivo robot.txt está presente en cada carpeta raíz, ¿no? Es decir, no podemos editarlo de esta manera. Tenemos que hacerlo dentro de nuestro hosting. Vamos a ir a nuestro hosting. Ahí está. Ya en nuestro hosting, nosotros lo vamos a colocar. Ya en nuestro hosting, vamos a colocar lo siguiente. Administrador de archivos. En nuestro hosting, vamos a colocar administrador de archivos. Administrador de archivos. Vamos a ingresar a todo. Todos los archivos del business web hosting. Ya en nuestro hosting, vamos a colocar dominios o domains. Lo ponemos aquí en este in. En este in, vamos a tener un archivo llamado robot. Y aquí es donde vamos a editar. Le damos, le damos, le damos, le damos guardar. Listo, amigos. Entonces, como resultado tenemos, vamos a ingresar al analizador de SEO y tenemos una mejor puntuación de 75 con 100 para el SEO. Listo. Gracias, amigos de Mario Corp.